¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en Raw Citizens, en... ¡Wow! Estamos aquí en lo que es un especial de Halloween. Y me encuentro con... con Melanie, que está aquí, creo que tiene coronavirus, dice... ¡Oh! Miren que está súper padre su traje. Hola, eh... ¿Perdí la batalla? Hola, Perla. ¿Cómo estás? Vamos a ponerle... Pero, ¿cómo dices eso? Entonces, hoy vamos a descubrir qué tal se pone estando aquí. Y... a ver qué hay de nuevo, ¿no? O sea, qué tantas cosas hay aquí. ¿Dónde estás? Vale, vale. Este... Pues... vamos, te sigo. Vale, vamos a seguir a... A Perla, a ver de dónde nos lleva. Está muy padre su... Su disfraz de Halloween. Y esta camioneta está muy padre. ¡Uh! ¿Esta es su camioneta? ¡Oh, vaya! A ver... No puedo subirme. ¡Ay, ay, ay! Listo. Está súper... No sé... Bueno, les había explicado. No sé si iba a ser una serie respecto a esto. Probablemente, tal vez. Pero hoy quise hacer como que ese pequeño especial para... Para ver. Y pues, aparte que estoy aquí con Perla. Igual me está enseñando un poquito a explorar lo que es este... Pues la zona. Y... Se ve bien gracioso, ¿no? Cómo está todo... Todo el paisaje. Y ese carro está muy padre. Así súper terrorífico. Pero muy bien. Muy, muy bien ambientado. Hay mucha gente conectando. Y me he dado cuenta que hay mucha gente que habla en español. A ver, ¿les algo? ¿Sale? ¿Será por acá? A ver. ¡Uy! Está laggeando esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, ya. Es que estaba creando la casa de Perla. Por eso estaba pasando eso. Esa es su casa. Está muy padre. Es su casa. Oh, todo y... A ver, déjenme... Hacer un... Aquí. Ya. Hice un refresh para que fuera muy rápido. Me encanta cómo está todo decorado. La araña. Su casa. Todo lo que tiene aquí. Está muy padre. Todas las decoraciones que tiene en su casa. Está muy chido. Bien, vamos a entrar igual a su casa. Para ver qué tal está. ¡Bú! Eso está espectacular. Está muy bien. O sea, para aquí tener una casa que está muy padre. Está muy padre. Le voy a decirle... Perla, está muy súper tu casa. Está muy súper su casa, ¿eh? Está muy súper su casa. Y tiene de todo. No sé si tenga muchas más cosas que hacer. O sea, respecto a lo de una casa que en Robile no lo sé. Y parece que sí, ¿eh? Vamos a inspeccionar un poco. Ya ni le pedimos permiso. Miren. Hasta los cuadros. Esto me está gustando. Tiene de todo. Tiene de todo. Sus cuadros. Y su outfit. Esto padre es su outfit. A ver. Está súper grande. Solicitud de comercio. Perla, ¿cuál le gustaría comerciar con usted? ¿Aceptar? Ok. Vamos a ver. No tienes nada. No tengo nada. No tengo nada. A ver. No sé cómo es esto. Comerciar. A ver. No sé. A ver, a ver. Voy a... A ver, ¿qué es esto? Voy a darle a confirmar. No sé qué sea eso, pero bueno. ¡Oh! Genial. ¡Oh, vaya! ¡Oh! Muchas gracias. ¡Wow! Eso está súper. Yo creo que... A ver si ponemos esto como de portada. Yo creo que por acá lo voy a poner así de portada. Estaría muy padre. Y... De nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ya vi que tienes nueva casa. Y está súper padre y decorada. Está muy padre su casa. En la noche se hace dulce truco. ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? Necesito... Necesito hacerlo. Vamos. Necesito hacerlo. Quiero ver. A ver. Pues nada. Me entró el coronavirus. Es lo que veo. Le entró el coronavirus. Por eso es que está así ella. Así como... Como de zombie, ¿no? Como de un estilo de zombie. Se ve muy padre. Yo no. No. Obviamente yo no. Porque como no, este... No... Nada más me metí así por meterme. Y... ¿En serio? Tocan el timbre. Tocan el timbre. Uy, qué timbre más terrorífico. ¿Quién será? ¿Será Kano? No, no. Es por acá, creo. A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ya es su amigo. Ah, eso es su amigo. Lían. Mientras estoy viendo su casa, se me decía... No sé por qué se me laggeó un poquito. Qué raro. ¿Será por el tamaño de la casa? Puede ser, ¿eh? Pues será por... Puede ser. Pero bueno, tiene todo apagado. Podemos ver por acá. Más que hay. Aquí es diferente. Ya con la F, aquí abres. Cocinar. No tengo nada para cocinar. Bueno. Y acá hay una... Y... Una maca. Nada mejor que una maca. Terminado. Tu amigo, Jasmine. A ver, vamos a ver. Editor de caracteres. Es que ya no me acuerdo. Ya tiene mucho que no había entrado. Entonces, este... Emociones. No tienes nada de ese tipo. Saludar. Siéntate relajado. Llorar. A ver, llorar. Pero me imagino que tengo que estar parado. A ver. Ah, sí. Saluda. Llorando y saludando. Vamos a quitar esto. A ver. Ahí está. Cerramos la puerta. Eso es todo. Eh, hola. Entonces, supongo que tenemos que esperar hasta que dé la noche para poder hacerlo de truco o calaverita. Y... Vaya. Este me recuerda al cochinito de Toy Story. Miércoles. Son las 2 de la tarde. Todavía muy temprano. En la tina pusieron cosas nuevas. Le voy a decir... Ah, bueno. Voy a sentarme por acá. Ya tiene mucho que no estaba por la ciudad. Me he perdido de todo. Me he perdido de todo, eh. O sea, todos están... Lo chido es que aquí todos, la mayoría hablan en español. Está súper padre. Está remodelada. Por cierto, me he saludado a Lian. Hola, Lian. Un gusto. Ahí está, ¿no? Yo estoy así... Es que estoy así como que... Que no sé qué onda, eh. Jasmine. Hola, Jasmine. Estoy así como que... Como nuevo. Estoy como novato. Como cuando fue mi primera vez en Robyle. ¿Quién entró? Emi. Otra chica. Voy a abrir. Tal vez sea su amiga. Hola, Emi. ¿Sí? Dime. A ver a quién busca. No sé a quién vaya a buscar. A ver. No sé. Yo creo que... Ah, eso es su amiga. Es una pequeñita. No sé. A ver, lo voy a decir. ¿La conoces, Perla? A ver si la conoce. Tal vez sí la conoce. Yo no sé. Estoy buscando a alguien que me adopte. Yo paso. Yo paso. Yo paso. No. Ok, ven. A ver, a ver. ¿Qué le voy a decir? Por eso. Voy a cerrar la puerta. Igual cierro esa puerta. Ya. Bueno, ya. Al momento que voy llegando. Ya va adoptando a alguien. Entonces, este. Qué cool está eso. Y... Pues... Esa pequeñita. Yo creo que le voy a decir. Pues... Pues... A ver, pues... Toma asiento. No sé cuánto tiempo... Bueno, ya son las 3.51. Ya se va pasando la hora rápido. Pero pues eso de salir en las calaveritas. Dulce o truco. Estaría muy padre. A ver qué tal. Gracias. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué oficios hay para buscar trabajo? Trabajo. Dependiendo qué oficios haya, probablemente. Y nos desempeñamos en hacer una pequeña serie aquí en Rositizen. No lo sé. Tal vez, probablemente. ¿Esposo? ¿Qué? ¿Esposo? ¿Son esposos? ¿Son esposos? No sé si sea buena idea preguntar, pero voy a preguntar. ¿Son esposos? Voy a preguntar. ¿Son? No sé. A ver. Policía. Ah, ya policía. Oh, genial. De policía. Me está convenciendo. Si es de policía y de policía me está convenciendo. Ya son las 4.30. Oh, se está oscureciendo, chicos. Y todo se ve tenoroso afuera, eh. Todo se ve del estilo Halloween. Vamos a ver qué tal se ve afuera. Profesor, enfermero. Uh. Voy a ir afuera, afuera. A ver. Eh. Tu amigo. Ah, bueno. Se están hundiendo más. Estoy viendo aquí que se ve padre. O sea, todos los detalles se ven poder hacer padre desde esto. Desde la escoba esa de estilo Harry Potter. Y la araña se ve tenorosa. Pero todo me está gustando. ¡Boo! Son las 5 y 7. Y el ambiente se ve muy padre. Ya empezó a llover. Nada mejor que llover. Entonces yo me imagino que... A ver, vamos, 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 vamos. Ok, ok. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Me está gustando la ciudad. Me está gustando la ciudad. Y me está encantando, eh. Quiero mencionarlo. Me está encantando. Hay muchos vecinos por ahí. Hay un vecino que nos estaba siguiendo. ¡Je! Nos está siguiendo ese vecino. Está como loco siguiéndonos, eh. A ver, ahí chocamos. Eh, bueno, a comprar un chocolate. Es que... Es que hayan de cuenta que ya tiene mucho que no había entrado aquí. Entonces ya desconozco cómo están las... Las cosas. Cómo está el lugar. Está lagueando un poquito. No sé por qué. No sé. No creo que sea... Que sea yo. Creo. ¿Qué es esto? Chicos. Esa es como la feria del pueblo y las calabazas. Miren. A las nueve. Las tacitas. A ver. ¡No! Esa está... No sé qué voy a poner de portada. Esa es como una feria. Qué súper. Estoy emocionado. Estoy emocionado, ¿no? No me esperaba ver esto, eh. No sé cómo poner de la feria. Tal vez sí así lo pongo. A ver. Tal vez sí así. Así me está gustando. Cómo ponerlo. Así. Yo creo que así. Para la portada. ¡Oh! Esta es como la feria así de... Feria de Halloween. Qué súper. Las tazas girando. La rueda de la fortuna. Y el... No me acuerdo cómo se llama. Que subes y bajas. Está muy padre. Esta es como que la feria del pueblo, ¿no? Callado de calabaza también dice por ahí. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero como que se está lagando un poquito. No sé por qué. Pero bueno, en fin. Yo lo estoy disfrutando. Ah, sí, lo estoy disfrutando. Me está gustando y me estoy mareando. Me estoy mareando. Vale, vale, vale. Tallado de calabaza. Se ve que Perla se la ha estado pasando súper. Miren este bonito. A ver. Espera, espérame. Perla. Ven. Para la foto. Para la foto, para la foto, para la foto. A ver, acá, acá. Esta me gustó. Voy a quitar los mensajes. A ver. Y creo que... Le voy a poner... Así. Yo creo que así iba a ser la foto. Me ha gustado la foto. Y... Está increíble esto. Me ha gustado. No sé. ¿Qué más puedo decir? Ahora sí. Vamos, ahora sí. Listo. A ver, subírsela. Siéntate. ¿Con cuál te sientas? Ah, espérame. Ahí está. Qué súper, eh. A las nueve dice que se comienza todo lo que tenga que ver con lo de... Me imagino de pedir calaveritas. Qué súper. A ver. Adoro las... Las ferias. Ya. O sea, están poniendo más cosas. Me está... Eh... Impresionando todo. Eh... Te está a punto de comenzar. El trick o trick está a punto de comenzar. Te gusta. Serás transportado a la zona de salida. Eh... Vale, vale. Aceptar. Este es... Este es, me imagino, lo que es de dulce truco. Me imagino, eh. Está comenzando pronto. Va, que va, va, que va. ¿Vale? Me imagino que va a comenzar, lo que es. Listo. Ahora sí. Trick. Dulce truco. Ya estás. A ver. Yo ya le di comenzar. Ya. A ver. Once. Ah, tenemos que ir a recoger los... Los caramelos, me imagino. No sé. Algo así. Bueno, yo estoy corriendo. Dos. Uno. Arranca. Sale, vale. Oh, qué es esto. Otro equipo, 80 caramelos. A ver, ¿cómo conseguimos los caramelos? A ver, ¿qué tenemos que hacer? No sé, pero empezó la música así súper macabra. Eh... Tu equipo, 229 caramelos. A ver, allá veo un caramelo. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Qué es esto? No, 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 no es esto. Ah, hasta allá veo que hay más caramelos. O sea, tengo que ir a correr hasta allá. Tengo que ir a las casas, me imagino. A ver, a ver, a ver, a ver, según aquí, aquí veo que hay caramelos. A ver, ¿qué es esto? Bueno, no la entiendo. Solo que veo una chica que entró de la nada y... No sé qué hacer. Perla, eh... Estoy en tu casa. No sé qué hacer. No sé qué hacer, chicos. Solo están escuchando el sonido. Imagino que tengo que ir a las puertas de las casas, no sé, a pedir algo o algo así, no sé. A ver. Mira, nos vieron los niños disfrazados. A ver. Dulce o truco. Ah, tengo que moverme acá. Acá me dan algo. Tenemos que tocar las puertas y que nos den algo. Ah, vale, vale, ya nos dieron 25. Entonces, tienes que ir a las diferentes casas a pedir calaveritas. A ver, muévete. Ah, ya. Corre, 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 corre. Dulce o truco. No, truco o trato. Truco o trato, truco o trato. A ver, no me abren. Ah, ya. Toma un poco de chocolate antes de que Cocoa lo encuentre. Sale, vale, vámonos. Ya tenemos 80. Vamos para las demás casas. Uy, uy, uy. Esto se está lagueando, ¿eh? Demasiado. Bueno, no tanto, pero... A ver. Es que está muy oscuro. ¿Qué súper está esto? A ver, aquí vamos a pedir otra vez. ¿Aquí? No. A ver, deme, deme, deme. Ya está, ya me dio, ya me dio. 120. Tengo 120 caramelos. Está todo súper oscuro, chicos. Aquí vamos a pedir, vamos a pedir acá. A ver. A ver. ¿Cuántos nos hay? Más 40. Misión completa, truco o trato. Qué genial lo cumplimos. Me ha gustado. Le voy a poner... Qué genial. Ganamos. Ganamos. Eso estuvo súper. Ahora aquí, ¿qué dice? No sé, no sé por qué me apareció eso, pero bueno, me apareció eso. Y así. Me ha gustado... Un montón. Y si obtienes 100.000... A ver. Y si obtienes 100.000... Ahora, ¿qué hago con los dulces? Le voy a poner, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿qué hago con los dulces? ¿Te puedes comprar mi casa? ¿En serio? ¡Oh! No sabía. O sea, cada noche, cada noche a las 9, puedes hacer esto y puedes completar dulces. Y te van pagando. Entonces, este... Depende cuánto tienes. Tengo 360. A ver, te tengo tres. Junté 360. Es lo que más junté. Y me parece que me dieron una bonificación como de mil. Mil brilletucos, más o menos. Siento así. Entonces, a ver. Necesitas mil. Oh, vale. Entiendo. Sale. ¿Y de aquí para dónde? Me ha gustado el... Está muy oscuro, obviamente. Está muy oscuro, pero... Me ha gustado... Todas las casas. Esta me ha gustado. Está pequeñita, pero está muy bien decorada. Con la calabaza. El... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. El espantapájaros. El fantasma. La calaverita. Y creo que ya no hay nadie en la casa. Es solo este Halloween. Que solo está este Halloween. Oh, ya vale, vale. Entiendo, entiendo. Solamente esto. Ah, esta casa la puedes comprar. A ver. Reclamar propiedad. ¿La puedo reclamar? Ahora, a ver. A ver. ¿Cómo lo quito? Ahí está. A ver. Esta está muy bien para comprar esta casa. A ver si la puedo comprar. No creo. Seleccionar. Booprint. No sé. A ver, ¿puedo comprarla? No creo, eh. No tienes planos. Ah, no. O tener planos. A ver. Vaya. Hay muchas casas. No sé cómo puedo comprar una. Esta por lo menos está muy bien. A ver. Comprar. Cabina pequeña. Este dormitorio. Un baño. Una sola planta. Casa. A ver. ¿Esta cuánto vale? Uh, esta vale carísima. 200 mil. 21 mil. 3 mil 500. Clásico suburbano. Este dos dormitorios. Un baño. Una sola planta. 25 mil. Uh. 85 mil. Uh. Mansión embrujada. Esta. Estaría muy padre. Pero yo creo que voy a comprar obviamente que esta. La más pequeñita. Porque no tengo casa. Cabina pequeña. Sale, ¿vale? Ahora quitamos. ¿Y cuál será mi casa? A ver. Confirma. Bueno, según. Ya tengo mi casa. Voy a poner la perla. Pan de perla. Estaba. Comprando una casa. A ver. Según esta. Ya es nuestra. Casa. Esta. No tiene nada. No tiene nada de nada. Vamos a prender las luces. ¿Por qué se apagó? ¿Por qué se apagó? Chicos, al parecer ya tenemos nuestra. Casa. No tenemos nada. A ver. En donde. A ver. ¿Cómo le avisamos a perla? Para que la vaya a ver. Este. No sé ni cómo decirle. A ver. No sé cómo darte indicaciones. No sé cómo darle indicaciones. No sé. O tal vez creo que puedo seleccionarla por acá. Y puedo buscarla. A ver. Aquí está. Y. No. No puedo. No puedo. No puedo. ¿De qué colores son las casas? Es que está muy oscuro. No sé qué color es. No sé qué color es. A ver. Ah, ya. Ya la vi. Aquí está. Llegó rapidísimo. Esta es mi casa. No tengo nada. Ahí. Humildemente. Ahí humildemente. Ahí humildemente. Presiona G. A ver. Con G. A ver. Esto es. Me imagino que esto es para comprar cosas, ¿no? Ir. Desahogar. Permiso. Personalizar. Ah, me imagino que con esto puedo personalizar todo, ¿no? Vale, 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 vale. Está bien. Está muy divertido. Me ha gustado muchísimo. Está muy bien. A ver. Bueno, me largo. Dale a la casa. Da permisos. A ver. A ver. Permisos. Y... Ahora, ¿dónde le doy? Aquí está con perla. Jugador. Creo que ahí está, ¿no? A ver. ¿Listo? No sé. A ver si lo hice bien. ¿Así? A ver. A ver si así. No sé. Y pon lo verde y azul. A ver. Lo verde y azul. A ver. ¿Dónde está? Malini verde y azul. Listo. Ahí está. Listo. Listo. Sí. Ya le di. Ya le di. Según yo ya le di. Según yo ya le di. Pero esta es mi casa. Está bien, ¿no? Está bonita. Está bonita. No pido mucho. Y tiene una entrada trasera. Aquí creo que obviamente que aquí va a ser mi cuarto. Y acá unos pequeños cuantos muebles. Probablemente. No sé si voy a hacer una serie. No lo sé, chicos. Pero... No sé. Pónganme en los comentarios. A ver qué tal. Qué les gustaría si hiciera una pequeña serie de Rossitizens. Sería muy nuevo. Las únicas veces que he entrado solamente han sido para... Para dar como el primer contacto y hasta ahí. Entonces, fuera de ello, pues, les conozco todo. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este videito de hoy. Este especial de Halloween. Que era truco o trato. Y me ha gustado. Muy interesante. Muchísimas a Perla. Melani. Que me ayudó muchísimo en este video. Pues sí más que eso. Me parece que tiene un canal. Si tiene un canal. Abajo en la descripción dejo su enlace. Para que vayan a visitarlo. De todas formas, por aquí va a aparecer. Si es que tiene un canal. No me acuerdo. Es que ya se me pasó. De todo el tiempo que habíamos jugado. ¿Cuál crees que quede bien? Uno que se vea súper cool. Y pues bueno. Vanitas, sin más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.